Buen día, Augusto, ¿cómo estás? Buen día, Nico Milbas, y esto fue un copamiento. Los delincuentes eran cuatro, tenían gorros tipo Kepi y también chalecos antibalas con la inscripción de policía en Dorado. Eran cuatro, uno se quedó acá afuera en un Gold Trend y tres fueron directo a la comisaría. Uno se quedó en la puerta de Blindex, que están viendo a mis espaldas, y los otros dos entraron, cada uno con un arma de fuego en la mano y a los tiros, a los tiros. Los tiros, sin mediar palabra, se metieron en la oficina de guardia donde había cinco policías. Ahí estaba, y se ven las imágenes, Rocío Villarreal, sargento de 25 años, mamá de un nene de tres, que está en la policía desde hace cuatro años, cinco años, y recibió dos impactos de bala, uno en un antebrazo y otro en el abdomen, y quedó gravemente herida y fue trasladada primero al hospital Balestrini y después al hospital Paruicien, también de acá del partido de la matanza. Fue un ataque que estaba calculado, realmente se ve, fue a las cinco en punto de la mañana, se ve cómo entran, cómo directamente van a la oficina de guardia y empiezan a los tiros. Nos acaban de confirmar que Policía Científica encontró cinco impactos de bala, podrían ser más claramente, porque quizás esos impactos no quedaron en las paredes, quizás pasaron de largo, pero por lo menos fueron cinco tiros los que dispararon estos audaces delincuentes adentro de la comisaría Primera de San Justo a las cinco en punto de la madrugada. Augusto, ¿dónde estaban los presos en ese momento, los detenidos? Los presos son 46 en una comisaría, que esto es otro dato, no tiene capacidad para 18 reclusos, estaban en la celda, lógicamente, y lo que se cree, hay una línea de investigación que tiene la fiscal Núñez de la Matanza, es que podrían haber querido copar la comisaría para liberar presos. Y un dato más que te digo, están requisando en este momento la celda, ya han secuestrado numerosos teléfonos celulares, está prohibido que los presos tengan celulares, para saber si esta fuga, este intento de copamiento, estuvo combinado con algún intento de fuga, pergeñado incluso celdas adentro con los reclusos que están dentro de la celda de la comisaría de San Justo. Hace minutitos nada más habló Patricia Ochoa, que es la fiscal general, la jefa de todos los fiscales de la Matanza, que nos dio precisiones sobre lo que pasó esta madrugada acá en la comisaría. Vamos a verlas. ¿Qué buscaban a estas personas? ¿Qué decían? Porque, digamos, se ve que entran a disparar, pero entraron a disparar y nada más, ¿o pretendían algo? ¿Qué les dijeron a los policías cuando entraron? Mire, con la gente que estuvo, está en la comisaría, la comisaría se daba todo el personal y no dijeron palabra alguna, directamente entraron y ahí es donde se produjo el disparo que hirió a la oficial que está internada en estos momentos. ¿Cuántos disparos hubo estimativamente? Se calcula, estamos terminando de trabajar con científica, que fueron cinco disparos.